La Biblia es la palabra de Dios. Como cristianos creemos que la Biblia es el mensaje inspirado de Dios para la humanidad. Y examinemos algunas de las evidencias que demuestran que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. Yo creo que la Biblia es la palabra inspirada de Dios por el cumplimiento de sus profecías. En el Antiguo Testamento hay más de 300 predicciones concernientes al Mesías y su primer venida, que Jesús cumplió cuando Él vino a la tierra. Bien, existen muchas profecías que podemos observar. La Biblia dice que Él nacería de una virgen. Sabemos que ocurrió. La Biblia dice que Él nacería en Belén de Judá. También fue así. Daniel capítulo 9 dice que el Mesías tendría que nacer antes de la destrucción del templo en la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por Tito y el ejército romano. Jesús cumplió esas profecías. El Salmo 22 gráficamente ilustra la muerte cruel, la crucifixión de Cristo Jesús. De hecho, el Salmo 22 que describe gráficamente los detalles de la crucifixión fue escrito mil años antes de que la crucifixión fuese un método de castigo por los romanos. El Antiguo Testamento está repleto de profecías anticipando al Mesías. Por ejemplo, en Isaías 61 se profetizó que el Mesías predicaría las buenas nuevas a los abatidos y libertad a los cautivos. Deuteronomio 18.18 declara que el Mesías sería un profeta. Zacarías escribió acerca del Mesías estas palabras. Alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Y el profeta Isaías escribió concerniente al Mesías. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Además, el Espíritu Santo predijo la crucifixión mil años antes de que fuera inventada. Horadaron mis manos y mis pies. Asimismo Dios habló a través de Zacarías. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los morradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Cuáles son las probabilidades de que Jesús cumpliese estas 300 predicciones? Una de las predicciones es que Belén sería el lugar de su nacimiento. Ahora, ¿cuáles son las probabilidades de que un individuo nazca en Belén? Bien, si tomas el promedio de la población en la tierra en el tiempo de la profecía de Miqueas, y lo comparas con el promedio de la población en Belén, te vas a dar cuenta que una persona de cada 280 mil nació en Belén. Al momento que tú dices Belén será el lugar de su nacimiento, has eliminado a la gran mayoría de la gente que pueda decir, yo soy el Mesías. Se dijo que sería traicionado por un amigo, por 30 piezas de plata, que las piezas de plata serían tiradas en el templo en la casa del Señor, y con ellas comprarían el campo del alfarero. Jesús cumplió más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Tengo una insignificante licenciatura en matemáticas, y sé un poco sobre probabilidad, y no pudo haber ocurrido por casualidad además, cosas que no se pueden manipular. Por ejemplo, se profetizó que nacería en Belén. ¿Qué puedes hacer tú para nacer en Belén? Se profetizó que Él resucitaría de entre los muertos. ¿Cómo puedes resucitar de los muertos si no eres realmente Dios? Se profetizó en Daniel 9, el día en que entraría a Jerusalén, montado en un pollino hijo de Asna. ¿Cómo podría ser esto posible? Tienes que nacer el tiempo preciso en la historia. ¿Cómo podrían manipular a una multitud de gente para que se alinearan sobre el camino desde el Monte de los Olivos hasta Jerusalén, exaltándole como el Mesías? ¿Cómo podría ser esto? Cada detalle de su traición, el precio de la transacción, el lugar donde ocurrió, quién se quedaría al final con el dinero, y más y más. Increíbles detalles, todos escritos por adelantado, y nadie puede debatirlos, porque el Antiguo Testamento fue traducido en griego tres siglos antes que naciera Cristo. Lo que conocemos como la versión septuagénsima, tenemos cuatro copias de ella. Increíblemente, Jesús cumplió exactamente todas las profecías mesiánicas. A pesar de que fueron escritas cientos de años antes de su nacimiento. La probabilidad de cumplir solo ocho de estas profecías, se ha calculado que es uno en diez elevado a la veintiochava potencia. Ciertamente Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Cuando Lucas escribió a su amigo Teófilo, el libro que conocemos como Hechos de los Apóstoles, dijo que Jesús se presentó vivo después de su muerte o pasión, con muchas pruebas indubitables. Jesús tuvo muchos testigos de su resurrección. De hecho, Pablo nos dice que hubo más de quinientos en una sola ocasión. El punto culminante del cristianismo es la resurrección de Cristo. La evidencia de que Jesús se levantó de los muertos es enorme. Primero, el Nuevo Testamento reporta que cientos de testigos oculares vieron a Jesús después que resucitó. Si te dijera que John F. Kennedy fue asesinado en la Plaza Delhi con una flecha y arco, ¿te podría vender esta historia? Claro que no. ¿Por qué? Porque entre nosotros hay testigos oculares que presenciaron el evento. Cuando Pablo escribe su primera carta a los corintios, entre su audiencia había cientos de testigos, pues más de quinientas personas vieron a Jesús resucitado. No tuvo la necesidad de crearlo de la nada. La gente a la que él escribe estaba consciente de ello. Segundo, los romanos y las autoridades judías nunca pudieron mostrar el cuerpo de Cristo, aun cuando habían sellado y protegido la tumba. Hay dos respuestas principales a la resurrección. La primera es Roma, de la cual cuando lee los evangelios no se menciona. Ten en cuenta que era un fuerte poder militar en Palestina en esos tiempos. Ellos pudieron, si los discípulos robaron el cuerpo, con el poder de Roma presentar el cuerpo, pero no lo hicieron, lo cual me sugiere que la resurrección fue genuina. Si la resurrección de Cristo Jesús no hubiese ocurrido, hubiese sido muy fácil refutarla. ¿Dónde está el cuerpo? El cuerpo de Cristo Jesús nunca se encontró. Tercero, los apóstoles, quienes se acobardaron durante el juicio y la crucifixión de Jesús, llegaron a ser testigos valientes de su resurrección después de ver a Jesús resucitado, hasta dar sus vidas. Con lo que respecta a los discípulos, la respuesta inicial fue de temor e intimidación de los judíos. Pero después de la resurrección hubo gran valentía. Otra vez, esto me sugiere que algo pasó, que cambió sus vidas al punto que estaban dispuestos a morir por causa del evangelio que predicaban con respecto a la venida del Señor Jesucristo. De pronto encuentras que en pocas semanas estos hombres salen por todo el mundo proclamando un Cristo resucitado. Es muy evidente que el cambio de corazón que ellos experimentaron fue porque verdaderamente habían visto a Cristo resucitado. No existe otra lógica explicación a ello. Y todos estos hombres, excepto uno, perdieron sus vidas proclamando a Cristo, crucificado y resucitado de los muertos. Solo uno de ellos alcanzó la vejez. Ese fue Juan. Entonces es muy claro que la evidencia de la historia y la vida de estos hombres confirman la resurrección de Cristo. Aún más, la muerte y resurrección de Jesús cambió el curso de la historia y redefinió el calendario. De las siglas AC que significan antes de Cristo hasta las siglas DC que significan después de Cristo. Cualquiera que rechaza la resurrección de Cristo o la Biblia como la palabra inspirada de Dios está rechazando un hecho comprobado, más contundente que cualquier otro hecho en el mundo. Alguien dijo que la Biblia es como un yunque y que los martillos del hombre han estado golpeándolo por siglos. Los martillos se han desgastado, pero el yunque aún permanece. Así también con la Biblia palabra de Dios, la gente la ha atacado por años, pero esta permanece y los que la atacaron han perecido. La Biblia ha sufrido más ataques que cualquier otro libro que el mundo haya conocido. En el año 587 a.C., cuando Babilonia invadió a Israel y quemó todo lo que había infringiendo el templo, las sagradas escrituras se vieron gravemente amenazadas a ser destruidas. Un emperador romano, Dioclesiano, 301-304 d.C., mientras perseguía a los cristianos, hizo un esfuerzo determinado para destruir la Biblia. Irónicamente, su gran tumba fue usada por la iglesia para sus reuniones por más de mil años. El gran agnóstico francés Voltaire dijo en el siglo XVIII que la Biblia sería un libro olvidado. Posteriormente, la Sociedad Bíblica de Ginebra ocupó la casa de este hombre incrédulo y actualmente, la Biblia es el libro de más venta en todo el mundo. En 1861, la Academia Francesa el libro de las ciencias enumeró 51 hechos que supuestamente refutaban la Biblia. Ninguno de estos hechos se considera como la verdad hoy en día. Cada hecho geográfico mencionado en el libro de los hechos ha sido comprobado como verdadero por un erudito quien, en el esfuerzo de refutarlos, se convenció de su veracidad. La Biblia es el guía moral más poderoso del mundo. En ningún hombre ha sido capaz de mejorarla. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Santa Biblia, es el libro especial de Dios. Este no es como los demás libros, sino que es un libro sobrenatural. Fue escrito por muchos autores de diferentes trasfondos culturales bajo la inspiración del Espíritu Santo como nos lo dice 2 Timoteo 3.16. A pesar de que es el libro más vendido, también es el libro menos leído, menos comprendido, más maliciosamente malinterpretado, más perseguido, odiado, prohibido y destruido de todos durante siglos. Pues existen fuerzas invisibles y visibles que se oponen para que podamos conocer la palabra, pensamientos y planes de Dios, sigamos en ignorancia y esclavitud y no disfrutemos de una vida plena y abundante. La Biblia también es uno de los libros más antiguos del mundo. Sus porciones más antiguas datan de más de 4.000 años. Con todo, sigue siendo el libro más moderno en el mundo de hoy, pues en él encontramos las respuestas a las preguntas más importantes de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde iré después de la muerte? A pesar de que la Biblia está compuesta de 66 libros pequeños, el tema central es uno solo, el plan amoroso de Dios para rescatar a la humanidad perdida. Es Jesús. El Antiguo Testamento nos relata la obra de Dios con su pueblo antes del nacimiento de Jesús. El Nuevo Testamento nos relata acerca del nacimiento de Jesús, su vida, su gran ministerio de sanidad a los enfermos y perdón de pecados para los iniquos, su muerte sobre la cruz, su resurrección de los muertos y su ascensión, su regreso al cielo. También nos relata acerca de la continuación de su ministerio de sanidad y perdón a través de aquellos que le vieron después de su resurrección. Aquellos que siguieron las enseñanzas de Jesús realizaron más obras milagrosas de las que él mismo hizo, como lo predijera antes de ascender al cielo en Juan 14, 12. Las enseñanzas de los que le vieron después de que se levantó de los muertos están registradas en los hechos de los apóstoles y en las epístolas o cartas. Estos libros fueron escritos dentro de los primeros 50 años después de la resurrección de Cristo y componen aproximadamente la mitad del contenido del Nuevo Testamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!